Bueno mi gente, aquí vamos con otro videito, miren, respecto al curtido que van a preparar, están hirviendo el agua, le echaron una cucharadita de sal, ya agarré sabor y ahí después, esa zanahoria ya partida le van a poner agua hirviendo, para precocerla, ¿verdad? Y ya de ahí se va a agregar, que se enfríe un poco, y se va a agregar con la cebolla, el vinagre, orégano, todo eso le vamos a poner, ¿verdad? Y vamos a hacer las zanahorias unas en palitos y unas en rodajitas. Miren, así en palitos lo parto. Sí. Está bueno así de largo. Sí. Está igual. Nos va a quedar bien rico el curtido, mi gente. Sí. Ah, este se ve bueno con frijoles, con huevo, con... No hombre, es que al curtido le ponen, le ponen de varias cosas, ¿verdad? Le ponen hasta pepino en rodajas. Sí. Pero el pepino como que es más delicado. Sí, el ligerito se arruina. Y el vinagre se arruina también. Al echar las cosas así en crudo, se arruina el vinagre. Si uno mete coliflor, le ponen zanahoria, un curtido, hay que pasarla por agua hirviendo. También le ponen papaya, ¿verdad? Sí. La vez pasada yo hice curtidos así, pero... Y ya la han de precoces, señor, ¿verdad? Sí. He comprado, pero no la he precoces. Bueno, a mí me ha salido bien cruda. ¿El qué? La papaya. Ah. A la hermana le he comprado cuando le he comprado. Ah, es que yo... Con coliflor. El blanco. Le he comprado también y sale bien duro. Me ha salido amargo. La ponen cruda, la ponen. Y cruda. No se siente porque bien se siente cuando van por agua. No, y siempre se le pasa agua hervida. Lo primero que el hija... Así agarra más rápido el vinagre. Se ablanda más rápido y agarra el sabor. Y lo segundo, que no hay tanto peligro que el curtido se chuqueye. Porque la zanahoria en crudo, el coliflor, el tijerito arruina los curtidos. Aunque esté con bastante vinagre. Y miente, están ahí preparando un rico curtido. Que vamos a tener para comer con frijoles, ancochados. Ay, sí. Con pupusas también. Ay, sí. Se pone el poquito de curtido de zapallo. Y curtido de ese. Ajá, bien rico. Voy a no salir a echar agua hirviendo. Solo a la zanahoria. Esta ya lleva agüita. Agüita. Ya lleva sal. Vaya, miren. Ahí se echó el agua hirviendo. Donde está la zanahoria para que se precoza, miren. Y vamos con la cebollita, así. O en rodajo. No, así a lo largo. ¿Por eso? Ajá, a lo largo. Ya así, la zanahoria precocida, pasada por agua hervida. Como si ha partido delgadita, ¿verdad? Ligerito le cala la huervida y también el vinagre. Ya vamos a ver cómo se va a preparar este curtido. Bien rico. Vaya, miren, gente. Ya partieron la cebolla, ya está la zanahoria en agua. Vamos a poner ya aquí la cebollita. Se ve bastante, pero ya después cuando está con el vinagre. Se hace poquito. Ajá, donde ya se va curtiendo. Cuando ustedes preparen, si le quieren poner coliflor, pónganle. ¿Verdad? Pero pásenlo en agua hervida. Para que les quede tronadorcito y no se les arruine. Porque hay curtidos que ligero se choquean. Pero a veces es por ponerle en crudo todas las cosas. Este, la zanahoria, ¿se va a dejar otro más aquí, más tío? No. ¿Hay que botar el agua? Es de colarla y... ¿Ustedes la pura colar ahí a la cosa? Sí, y de extenderla que se enfríe. Porque tampoco no se puede echar el vinagre en ella caliente. Voy a ir entonces a colarla. Vaya, miren, mi gente. Ya están echando la zanahoria. No, 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 no. La vamos a echar ya porque no la vamos a acabar. El sol va. Miran qué rica está la zanahoria, gente. Solo he pasado y tenga agua hervida. Yo le digo que la vamos a echar ya porque no la vamos a acabar. Bien ricos del sabor. Lo he visto de octubre. De color de octubre. Qué rica estaba. Bien rica está. Qué rico huele este vinagre, Leche. Y ve, una cosita de esta. ¿Usted? ¿Esa es esta medicina, va? Sí, hombre. Este vinagre es gran medicina. Ya, aquí metela. Ya, aquí metela, mamita. Ajá, eso le iba a decir. No, mejor en la bolsa me echar. ¡Uy! 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 ¡Mantelina! Esperen que... aquí te metas. Espérame, me voy a echarle... Que la quiero volver a... ¿Cómo se dice? Hacerla aquí. No, yo que aquí mejor la hubiera metido. Ya estuvo. Es que más que se le va a regar. Mejor así metela. Ajá. Miren, mi necesidad de chile es jalapeño, mira. Ajá. Con puros chilitos del palito de nosotros. Y ahorita no pican mucho, ¿eh? No. No te apliquiste. Se le puso... Se le puso de dos vinagres. ¿Le pongo más y qué? Sí. Ya, bien. Le pongo otro canto, mamá. ¿Sí? Para que la cubra, mamá. Ajá. Para que la cubra y se cosa bien con el vinagre y con... Y la cebolla. Ajá. Vaya, dos cuacaditos de este. Y del otro era que es como media botella, ¿va? Ajá. Sí. Y el orégano, mire, gente, que no puede faltar también. En un cultivo de repollo o cultivo así, ¿verdad? Sí. Que le da saborcito. Pongo este que le pongo en el lado. ¿Vas a ver? ¿Cuánto le pongo, mi hija? Lo que agarre con tres dedos. ¿Así? Ajá. ¿Así? Ajá. Ahora revuélquelo todo ahí. Muevalo, que se revuelva bien con la cebolla. ¿Qué no le va a poder? Aquí te vas a echarle más orégano, fíjate. ¿Más? Ahí no se le ve. ¿Otro tanto? Sí, porque se le da sabor. Sí, le da sabor y olor a las cosas. Ajá. A la gente que le gusta el ajo, hasta ajos enteros le ponen los botes de comida. ¿Y usted remolcarlo con eso? Aquel día que le digo que me comí una tostada. Sí. Puro ajo molido, me jodió. Y le habían hecho con remolachas el curtido moradito. Pero sí llevaba ajo el curtido de repollo. ¿Estaba rico? Yo lo entiendo. A ella le gusta el ajo. Y aquí la única tonta soy yo que no me gusta. Y crudos y me los como y me los trago. ¿Me los traga? Por medicina, pero ya comelo en la comida no. Yo tomé bastante ajo cuando decían que no sabía que tenía de enfermedad. Ajá. Y sí tomé y tomé ajo. Ajá. Así me lo tomaba. ¿Entero? Ajá. Ajá. Y también el agua de cebolla es bueno para los pibiceros. Ajá. Tomaste bastante agua de cebolla, ¿verdad? Vaya, miren qué rico va a quedar ese curtido, mi gente. Poquito porque el bote es pequeño. Pruébelo cómo está de sal. Porque la sal le ayuda a que no se choquee. No, no quieren más. Como el vinagre es ácido, gente. Tiene que tragar bastante sal. Échale más, hija. No se les antoja, gente. Así, con frijolito. Yo me antoja más con frijoles. Bueno. Que con otras cosas. Si acuerdas cuando íbamos al mercado que bien seguido los traíamos la pulsada de esto. Sí. Sí quedaban bastante bien. Sí. A dos cosas la bolsa va. Vaya, miren, así se preparan los curtidos, mi gente. Para que no se les arruine. Sí que se cubra bien. También le pueden echar un poco de dulce, ¿verdad? No, el dulce se usa en el vinagre de piña. Acá ya no. No. Es que este vinagre no es para echarle dulce. ¿Tiene que hacer? Cuando se hace el curtido. ¿El vinagre natural? Con vinagre de piña, de cascara de piña, ahí sí le puede meter un pedazo de dulce. No. No. No es nada. Solo se siente lo acidito del vinagre. Del vinagre, ¿no? Como este de manzana es bien acidito. Entonces pongámosle jalapeño. Pues sí, hay que ponerle jalapeño. No tiene sabor. Entonces pongámosle jalapeño. Vaya, miren, mi gente. Miren que la Jessy fue a comprar chiles jalapeños. Enséñenselo, Jessy. Miren qué hermoso. Miren. Fue a comprar. Y uno nomás se le va a poner, porque estos sí son fuertes. Porque los que se cortaron del palito no se les siente nada. Por eso se fueron a comprar, aunque se haya, dos chiles. Que ese sí es picante, ese chile. Pero yo les digo que solo uno, porque yo me quiero comer mis pedacitos de zanahoria, cebolla y bien chiloso, ¿no? Así es que, miren, ya estuvo el curtidito. Ya hoy ya podemos comer más tarde, un poquito de curtidito. Ese sí, ¿verdad? Ya se le siente una pizquita, se le siente. Pero aquí falta que... Que se curta. Que despida todo. Que despida para que esté picoso todo. Bueno, pues mi gente, gracias por acompañarlos en los videos, ¿verdad? Espero que les guste el videíto y haciendo el curtido. Y que el Señor me los bendiga, mi gente linda. Bueno. Hasta pronto.